Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades, hoy vamos a hacer unas ranas saltarinas de origami Primero de todo, doblaremos el papel a la mitad Cogeremos la esquina superior y la doblaremos hacia abajo hasta conseguir un triángulo Desdoblaremos y haremos lo mismo hacia el lado contrario Desdoblaremos y cogeremos el lado superior y lo doblaremos hacia abajo justo en el punto en el que cruzan las dos diagonales que hemos conseguido plegando anteriormente el papel Desdoblaremos y las mismas marcas nos servirán para hacer otra figura Si presionamos por los laterales conseguiremos un triángulo en la parte central Doblaremos bien y conseguiremos una forma como de casita Presionando en el punto medio cogeremos las puntas y las levantaremos hacia arriba hasta conseguir unas pequeñas pestañitas Doblaremos hacia arriba la parte de abajo Y llevaremos los lados hasta la mitad Cogeremos la parte de abajo y la doblaremos otra vez hacia arriba hasta conseguir la forma de un rectángulo Y a continuación cogeremos estas puntitas y las doblaremos hacia abajo generando dos pequeños triángulos A continuación abriremos este pliegue y estiraremos de las puntas hacia afuera hasta conseguir esta figura Y a continuación doblaremos hacia abajo haciendo las patas de nuestra rana tal y como hemos hecho con las patas de arriba Daremos la vuelta a nuestra ranita y ya solo nos faltará el toque final para que nuestra rana salte bien alto Para eso doblaremos hacia atrás el cuerpo de la rana Y luego de nuevo otra vez hacia adelante en forma de zig zag Tal y como aprendimos en el vídeo de los distintos pliegues del origami Y ya tenemos nuestra rana de origami Ahora ya podemos hacer una carrera de saltos con distintas ranas Ya veréis que es muy divertido, son muy fáciles de hacer y se hacen muy rápido Así que os animo a probarlo, contadme en comentarios, dadme un like si os ha gustado Y sobre todo suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya Estamos haciendo un montón de vídeos de origami que pueden interesarte y además Estamos haciendo un sorteo con un lote de productos que os irán muy bien para practicar la papiroflexia Y hasta aquí la manualidad de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más ¡Adiós!